¡Ciencia y Rosón, religión! ¡Oye, oye, venga, una manita arriba, chavales! ¡Vamos a pasarlo bien, dos, dos! ¡Se lo damos en tres, dos, dos, tres! Bien, sabe que a Rosón ya le daño y si ya le gano no me parece extraño porque yo de ventaja ya le llevo en años de descuartivo y su cuerpo lo guardo en tubos de ensayo. ¿Qué me estás contando? Ya viene y te irrita. En la ciencia no te ha servido esa escrita. Mientras el niño ya tirita, te viene a meter el peine aquí la Santa Lupita. La Santa Lupita, pero si a ver lo hago porque hoy con este sabes que ya acabo. Mira como ya lo mato, yo soy la ciencia, pero para ganar este necesita el milagro. Yo necesito el milagro. Pues eso, a mí me ponía cancion de la profe en la ESO. ¿No entiendes? Dentro de esta religión todo el mundo sabe que en Bilbao yo soy único dios. Eres el único dios, pero te explico lo que pasa. Que Cheja ya todo es rapea, que siempre arrasa. Habla de que ligaba con la profesora porque te estaba Eva poniendo ya la manzana. ¿Qué me estás contando dentro de la parrafada? La manzana te la comes, no te vale para nada. Mira esta parrafada. Este es el señor dios pone más cero que Rodrigo Quesada. Quesada, pero sabes yo soy el mejor. Yo soy la ciencia, traigo la multiplicación. Habla de la manzana del cabrón. Tenía un gusano por dentro y vimos que se hizo la reproducción. La reproducción, menudo baile. Cantamos reggaetón y esto ya se sabe. Y el Albert es tan fraile que se pone con el cura, collejas y baile. Y baile, pero sabes que Chejo ya le gana. De la ciencia aquí ya lo hablaban. Pero el Chejo, un buen libro redactado, es el fraile. Pero esta es la batalla y me hace la calva. Mira, mira ya chiquillo, vengo yo ya te acuchillo. ¿Quieres hacerlo perfecto? No tienes ni un estribillo. Debo de ser aquí el dios el pardillo porque a todos los niños ratas yo cojo ya robillo. Ay, pero bueno, sabes que ahora le hago de improvisaciones. Yo soy de los mejores. En la ciencia hay descubridores. Este es un fallo porque habla de estribillos. Yo te hago demasiadas repeticiones. Que me estás contando, ya saben que estoy visible. Verás como ahora mismo la rima ya es increíble. Debo de estar dentro del Hollywood River. Porque Santo Valle hace Monaco como en misión imposible. Tiempo, un ruido para la batalla. Furiado, 3, 2, 1, Pasa Rosón.